Y cuéntame que estás poniendo Estoy contenta Eso, mira que bonito Ahora Lupita, si el universo lo permite Contacta con tu ser de luz, con tu maestro Vamos a hacerle la pregunta que querías Para ayudar a las personas Llega mucha luz Bien Pregúntale si es tu maestro Eres mi maestro No lo veo, solo veo luz Y que llega a ti, que respuesta Que sí Bien Ahora dile a tu maestro Esa pregunta que tenías Sobre ayudar a las personas Dice que siempre las he ayudado Como enfermera, sí Explícale ahora que quieres ser enfermera de almas Quiero ayudar a la gente A mucha gente que lo necesita Pregúntale si autoriza Me autoriza A poder ayudar a la gente Dice que tienes riesgos Ajá Pero que si yo quiero, sí Bien Pregúntale si siempre estarán a tu lado Ayudándote como hasta ahorita Y andote, protegiéndote Porque ayudar es parte del amor Y ellos están a favor del amor Siempre Dice que siempre ha estado conmigo Ajá Pregúntale si hoy sanas el dolor de tu columna Sí Excelente De todas tus enfermedades Pregúntale Es que me está diciendo que Que tengo que aprovechar mi segunda oportunidad Ajá Que el men del camino Dice que voy bien Ajá Dice que voy bien Mira que bonito Ahora que está de frente a tu maestro Te quieres perdonar Por estar Viendo con pesimismo la vida Por no tomarle valor Dice que no siempre la vida es como nosotros la queremos Ajá Me perdonas por todo lo que ha hecho Yo sé que he cometido muchos errores Pero también entiendo que la vida fue para vivirla y para aprender Dice que sí, que todo fue un proceso Que tuve que vivir bueno y mal Y ¿Por qué? Viene a mi mente cuando nació un hijo Ajá Estaba yo en el hospital No tenía ropa para vestirlo Y en el marzo no tenía que comer Estaba sola en un cuarto Me dice que todo eso fue un proceso Que tuve que conocer Que mi vida fue una ruleta O es una ruleta de la fortuna Que me ha tocado estar arriba Y me ha tocado estar abajo Y que yo eso lo sé Conozco los dos polos Conozco el de arriba y conozco el de abajo Y eso me permite ser más sensible para con la gente ¿Le quieres pedir a tu maestro Que se lleve el temor A las estatuas Y a las ratas también? Ay, yo tengo mucho miedo a las estatuas De cuando se me quiso caer Bueno, vi que se me venía una encima Dice que sí Que es un proceso también Espero que sí Bien Y a las ratas también Las tengo miedo Dice que sí Bien Ahora pídele a tu maestro Que te dé un consejo ¿Qué hacer con Kari? Con mamá Paciencia Dice que yo sé que al final Mi mamá está cerca Pero que debo estar preparada para ella Que ahora entiendo Que lo que va a quedar ahí es la materia Y que ella va a estar conmigo todo el tiempo Y que de mi hija también Que le voy a tener paciencia Que ella ya está sanada Y que ella va A tener que hacer su vida y se va a ir Pero que eso es la ley de la vida Bien Lupita, ¿le quieres preguntar ¿Quién fue ese ser Que llegó Y te quiso hacer daño? ¿Quién fue ese ser que llegó Y me quiso hacer daño? ¿Quién fue ese ser que llegó y me quiso hacer daño? Son seres que andan vagando Medio escalofrío Dice que son seres de oscuridad Que pasó por ahí Y yo acababa de tener a la niña Y radiábamos cierta luz Y se acercó ahí Pero una dona especial conmigo Bien ¿Perdonas a ese ser? Sí Bien Sí, yo espero que Si está en la oscuridad Le de eso de tu corazón Que encuentres solos Bien Lupita, ¿le quieres pedir a tu maestro Que alinee tus chakras Que balancee tus energías Equilibrio Esa que se Bien Bien Llena tu corazón de gratitud De amor Para que todo fluya como de un Dice que está muy contento conmigo He aprendido mucho Mira qué bonito Y dice que sí soy un pilar en mi casa Que la recompensa va a llegar Pon mucha humildad en tu corazón Lupita Sencillez Sí Mucho amor Sí Dice que no me preocupe Que va a llegar un hombre a mi vida Que va a dar todo lo que yo espero Que todo fue el proceso de De que yo tenía que ver por mi mamá Que tenía que ver por Karin Pero que todo llega Todo tiene un momento Mira qué bonito Y que va a llegar una persona Que no me desespere Que todo en su momento Bien Pero que está contento conmigo Pon mucho amor en tu corazón Gratitud Sencillez Compasión Dale las gracias a tu maestro Y despidámonos de él Maestro cuál es tu nombre Jeremías Se llama Jeremías Maestro Gracias No te alejes de mí De repente me siento vulnerable Y necesito de tu apoyo No me dejes caer Porque hay mucha gente Que depende de mí Y perdóname Por no valorar esta vida Te voy a perdonar Y yo al universo Se está riendo de mí Se está riendo Ay gracias maestro Y con toda humildad Te doy las gracias No te alejes de mi lado Apóyame Gracias maestro Pregúntale si él te trae de regreso O prefiere que lo haga yo Más pronto me regresas Aunque se hable Ya se va Ya se va Dice que Todo Pero con toda la disposición Y el ánimo De ser mejor cada día Bueno mi papá Está llegando Dice que nos ama Y que Quiero estar pendiente De todas Que estar pendiente De todas Sí Que no me preocupe Por mi mamá Cuando llegue Y cuando llegue su momento Él va a estar ahí Para recibirla Entonces tú ya puedes Estar en paz Y que nos quiera mucho Que nos ama Y que en sueños Lo que se ha presentado Cuando estoy muy angustiada Pero que no me preocupe Que él está bien A su vida A mi hermana A mi vida Que le diga Que la quiere mucho A la china A Sarita Arnulfo Que le diga Que Que nos cuide Que le diga Que él es el hombre De la casa Y que no permita Que no permita Malas cosas ahí A mi hermano Mario Que aunque está Legado de nosotros Que siempre Le da su bendición A mi hermana Lucy A Elia Con todo Y su soberbia Pero dice Que él se va a encargar De ella Que no nos preocupemos De nada Que él está Con nosotros Desde donde está Yo los estoy cuidando Lo de Cari Solo fue Solo fue Una experiencia Que tuve que pasar Para abrir Mis ojos Y ver muchas cosas Que yo no veía Pero que ya está bien Que Cari va a estar bien A Irving A mi hijo Dice que le manda Un abrazo Que lo quieren mucho Mira que abuelo Tan amoroso A Israel A Israel Y que les da Las gracias A Jamie A Israel A Rita Que porque por ellos Se hicieron Estas terapias Que yo las necesitaba Que nos manda Un abrazo A todos Que es muy poquito Tiempo Que lo dejaron Venir Pero que está Aprovechando Para decirme esto Porque hace un momento No podía hablar Pero que pidió Permiso a la luz Y la luz Le otorgó El permiso De venir Papá Papá Te amo Me dice que no llore Que no llore Que todo va a estar bien Que los malos momentos Van a pasar Que todo está bien Y que si por el momento Se le olvida mencionar A alguien de sus hijos Que por favor Lo perdonen Irma Irma Le preocupas Estás enferma Irma Pero Échale ganas Mimis Échale ganas Hija Yo estoy con ustedes Mientras la luz Me lo permita Yo sigo los pasos De cada uno De ustedes Ya se va Papá Papá Déjame abrazarte Gracias Gracias papá Por haber venido Gracias Dios nuestro señor Gracias por haberme permitido Que hablara Ahora pon mucha alegría Sí estoy contenta Que se vaya feliz Pero ya se va Que se vaya Vieras Sonriendo Dice que nos dio un mensaje Que es muy rápido Porque se tiene que ir Pero Que le dieron permiso Muy rápido Sonríe Y que él se va a tener Él va a estar De alguna manera cuidándonos Todo el tiempo Bendito seas Dios mío Gracias Por haberme permitido Orar con mi papá Y Y de abrazarlo Papá Te amo Papá Descansa Tú también Voy Ya se va Ya se va Adiós papá Adiós Gracias Dios Gracias por estos momentos Estoy eternamente agradecida Nos hacía falta Escucharlo Nos hacía falta Saber que él estaba bien Gracias Dios Estoy contenta No quiere que llore Me dice que te den las gracias Alguien me está diciendo No sé quién Que te den las gracias infinitas Por haber hecho esto Y que por eso El guía no me quiso Mi maestro Por eso no me quiso despertar Y porque iba a venir mi papá A hablar con nosotros Yo lo hago con todo mi amor Ay gracias 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 Me siento muy tranquila Comparto tu felicidad Y comparto tu amor Gracias Sabiendo que desde hoy Todo será diferente Si en la luz El universo Los acompaña a todos Y gracias Por esta experiencia Gracias por haber venido Gracias maestro Ahora sí No vas a despertar Cuando quieras Ya estás lista En el momento En el momento En que tú estés Lista Harás varias respiraciones Profundas Y regresarás Dueña de tu mente De tu cuerpo Como una persona nueva Llena de optimismo De alegría Y sobre todo De mucho De mucho amor No sé quién Mi papá Está a lo lejos Pero me está viendo No se quiere ir Mira le viene un poquito De rato Y aquí sí Sí Es una lucecita Que está muy lejos Muy lejos Pero desde ahí Se asoma Y desde ahí Me está viendo Ahora ya me voy Papá Estoy bien Vete Estoy bien Ya se va Ya Ya se va Ya se va Ya se va Ay, qué experiencia tan maravillosa, ¿eh? Sí. Lo de mi papá y lo de cambio justificado. Todo está bien, ahora, ¿verdad que sí? Sí. Siento la paz, una tranquilidad. Ya era hora, ¿verdad que sí, Lupita? Ya era hora. Ya, ya era necesario ese cambio positivo. Ahora te das cuenta por qué no existen las casualidades. Sí. Todo debe de ser como debe de ser, así. Sí, me queda claro. Como se presentan las cosas, así es como debía ser. Sí, aunque al principio se me venían muchas ideas simultáneamente, pero no las veía y yo esperaba verlas. No siempre se ve. Pero no, hasta lo último ya fue cuando empecé a ver y me llegaban las cosas muy fluidas. Pero me siento bien, muy contenta. Gracias al universo por el regalo tan hermoso de hoy. Fue un gran regalo. ¿Verdad que sí? Sí. Siempre nos da regalos, pero vivimos tan superficialmente que ni lo tomamos. Tan ajetreados. ¿Verdad? No lo tomamos en cuenta, ni siquiera nos enteramos. Es cierto. Y en momentos como este, realmente tomamos conciencia y eso es lo maravilloso de estas terapias. Sí. ¿Lloré mucho? Creo que sí, ¿verdad? Poquito. Poquito lloraste, no tanto. Pero además estuvo bien. Alguien, un filósofo por ahí medio famoso decía que llorar es como las lágrimas limpian el alma. Limpian el alma. Queda la catarsis así de sacar todo lo que tenemos ahí guardado. Lo que pasa es que luego no me doy mucho permiso porque cuando murió mi papá, mi mamá estaba grave en el hospital. Y lo acabamos de sepultar y cuando mi mamá dentro de sus pensamientos nos preguntaba por él, yo me reía y hacía bromas. Cuando en mi corazón yo lloraba por la muerte de mi papá. Y eso empezó ahí y ya de ahí para acá se puede caer el mundo y yo no puedo llorar. Y cuando quiero llorar, sí, tengo que ser fuerte y no soy fuerte. No, no, no. Y desde hoy no tienes por qué seguir aparentando algo que no. Eso ya me queda claro. Creo que ya voy a ir sacando mis sentimientos conforme me vengan porque uno detiene muchas cosas. Además está bien. Y eso también enferma. Claro, ser como es uno, libre. Es que siempre pensé que era yo. Siempre pensé que era el pilar de mi casa y si yo me doblego se doblega mucha gente. Pero yo entendí que cada quien tiene su fuerza necesaria y no necesito hacer esto. Qué bonitas palabras, me parecen sabias. Pepita, ¿tú quisieras compartir esta experiencia? Creo que podría enseñar mucho. Yo creo que sí. Pero si la puedes cuadricular. Sí, yo le pongo cuadritos. Le pongo cuadritos. Sí, sí, porque es maravilloso. De verdad que la recomiendo muy ampliamente. Sobre todo para aquellos mientes que, como en el caso de nosotros, que no pudimos despedirnos de un ser querido. Esta experiencia es maravillosa. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que ve estas sesiones por primera vez y que empieza a hacerse mil preguntas, las mismas que tú tenías, dudas? ¿Tú qué le podrías decir? La verdad es que ahorita por la experiencia que a mí me pasó, que al principio yo quería visualizar algo que no podía ver, me empezaba a desesperar. Y es cierto lo que me decías, o sea, se presenta de diferentes maneras y todo es dejarse que uno vaya fluyendo. Pero creo que aquí nadie engaña a nadie. Es tu yo interno el que ve, el que habla. Y siempre lo dije, no hay charlatanes. O si lo hay, soy yo misma. Porque yo misma me estaría engañando. Así es que yo sí lo recomiendo ampliamente. Bien. Para todas las personas que tengan algún problema y que quisieran pasar por esta experiencia. Vale la pena. Vale la pena, claro que sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy? 28 de septiembre del 2015. Y estamos en la ciudad de... Estamos en Puebla. La ciudad de los moles. La ciudad de los moles. Y de las iglesias o qué, los ángeles. ¿Cómo es eso? Sí, creo que es la ciudad de las... Es que como no soy de aquí, de acá. Dios sabe.